Hola. El pasado 7 de agosto se realizó el primer foro de la pacificación o para la pacificación en México en Ciudad Juárez. Hicimos comentario en este espacio sobre la realización de ese primer foro, la importancia del foro y desde luego que decíamos que era un proceso que iba a ser complicado, un proceso largo en el tiempo, pero además un proceso complejo dada la situación que ha prevalecido en México durante los últimos 15 años de violencia, la incontable cantidad de víctimas que hay de esta violencia, tanto del crimen organizado como de delitos comunes, como de violaciones a los derechos humanos. En el marco de esa celebración, de ese primer foro, de ese primer encuentro, un grupo de víctimas en Ciudad Juárez, sobre todo de feminicidio y de desaparición, encararon tanto al gobernador Corral como en su momento al presidente electo López Obrador y le hicieron señalamientos claros, sobre todo al gobernador de Chihuahua, diciéndole que su gobierno había sido omiso, que no había atendido a las víctimas y que sólo había privilegiado, por decirlo de alguna forma, a un grupo de víctimas que eran mucho más allegadas a él y que no levantaban la voz y no eran estos reclamos críticos al ejercicio de gobierno del propio Corral. Después de ese evento, al día siguiente, el gobernador emitió una serie de desafortunadas declaraciones en los medios de comunicación, atacando principalmente a dos de las víctimas que participaron en esa protesta y a la organización que las representa, que las acompaña, en este caso, la organización de la cual yo soy coordinador jurídico, que es el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. El gobernador Corral, en esta declaración a los medios, el día 8, señaló varios puntos que me parece importante aclarar y el cual nosotros ya hicimos una conferencia de prensa para posicionar, para colocar esta aclaración que es importante hacer, pero me parecía muy importante también hacerlo con todas y con todos ustedes en el seguimiento de lo que fue la cápsula anterior en el marco, insisto, de la celebración de estos encuentros de pacificación. Primero, el gobernador Corral refiere que a una de las víctimas, el padre de Esmeralda Castillo, el señor José Luis Castillo, se le han acompañado en búsquedas personales, entre comillas. El gobernador refiere que son búsquedas personales cuando en realidad son rastreos ciudadanos de restos óseos en el desierto. Hemos realizado por cuenta propia seis rastreos durante un año para buscar literalmente huesos en el desierto de quienes pudieran pertenecer en algún momento a las hijas o familiares de las niñas y mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez. A eso el gobernador refiere como búsquedas personales. Segundo, refiere que hay el caso que está en una de las protestas, es el caso de Norma Andrade, cuya hija fue asesinada en el 2001, Lilia Alejandra García Andrade, y dice que el caso está resuelto. Ahí el gobernador miente. No tiene la información, a pesar de ser abogado, manifiesta una profunda ignorancia de la ley, porque el caso de Lilia sigue vigente y sigue en investigación. No hay ninguna persona ni detenida, ni sujeta a proceso, ni sentenciada, y por lo tanto es falso que el caso esté resuelto. Y finalmente, el gobernador arremete contra la organización y dice que es un crimen que se medre con el dolor de las víctimas, que los actos de las organizaciones de derechos humanos son actos criminales. Lamentable la declaración del gobernador. Entristece que un gobernador que venía con una propuesta alternativa y ciudadana haya caído en estas declaraciones tan absurdas, haya criminalizado a las víctimas, haya deslegitimado el trabajo de los derechos humanos y, sobre todo, siga empecinado en no observar la realidad que vive su Estado. En no observar que su Estado está en una de las peores crisis de violencia y que una de las voces legítimas de esa violencia son precisamente las víctimas. Lamentable, pues, que el gobernador Corral haya tomado esta decisión y que mienta flagrantemente. Lamentable también que no escuche a las víctimas. Ojalá que rectifique esa posición, ojalá que corrija esa posición, que se disculpe con las víctimas y que tienda una mano de diálogo y de respeto. Si no, será muy complicado seguir trabajando con el gobierno de Chihuahua. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!